Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas noches a todos. Dejar como siempre este tiempo que Dios nos hable, es decir, dejar el tiempo en manos de Dios y que su Espíritu Santo hable a nuestra vida con claridad y nos dé esa gracia que necesitamos también para obedecerle. Amén. Pues te damos mucha gracia Dios por tu bondad porque eres bueno, por tu fidelidad porque podemos decir con toda su orgullidad que hasta aquí tú nos has ayudado Dios tú nos has dado las fuerzas y tu Espíritu Santo nos ha acompañado y nos ha dirigido hasta este momento a tu palabra Dios gracias por Cristo gracias por tu iglesia Dios gracias por quien era en nuestras vidas sino gracias porque tú lo eres todo para nosotros y queremos que lo siga haciendo Dios oh Dios queremos honrarte, adorarte, alabarte y queremos que tú siga transformando más nuestros corazones a la imagen de tu Hijo Jesucristo por ello te pedimos en este tiempo que tú nos dé la gracia y el poder de tu Espíritu Santo para no solamente poder comprender un poco más de ti de tu palabra, de tu carácter sino que a la misma vez necesitamos de tu gracia y de tu poder para llevar a cabo lo que tú demandas en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a ir a la carta de Judas donde nos encontramos en esta segunda clase y algo que nos llevó la primera clase creo que fue de gran ayuda, de provecho de poder ver la intensidad o la necesidad que nosotros como cristianos tenemos de oír la voz de Dios a través de su palabra y no solamente de poder oír lo que Dios directamente pudiera hablar a nuestros propios corazones sino de llevar a cabo también lo que Dios nos enseña en su palabra y por ello estuvimos hablando de una porción del libro de Nehemias donde lo protagonizaba pudiéramos decir el escriba y facerote Esdras y ese avivamiento que se produjo en ese tiempo por no solamente la lectura sino la exposición de la palabra de Dios cómo se leía y cómo se exponía cómo se desglosaba la palabra en su contexto y esto produjo un llorar a los corazones no de gozo sino al ver sus miserias al ver las deficiencias y las carencias que tenía frente a lo que la palabra de Dios estaba enseñando y dijimos que esto es algo que necesitamos también en nuestros días y es por lo que tenemos que estar rogando para que Dios también nos hable en esta manera pero en esta segunda clase si hay algo que hacemos cada vez que vamos a estudiar una carta libro de las escrituras son algunas de las cosas que no podemos saltarlas y como una introducción al libro de Judas o la epístola de Judas es una carta bastante corta compuesta de 25 versículos pero una carta intensa en cuanto a conjunto doctrinal en cuanto a advertencias para con nuestras propias vidas no solamente para los cristianos del primer siglo sino para con nuestras vidas en este momento en este tiempo en el siglo XXI entonces estamos viendo y queremos ver de manera panorámica una de las cosas que para estudiar la carta de Judas necesitamos ver bueno primariamente quien es Judas yo creo que esto es algo que tiene mucho sentido y esto solamente es algo lógico y razonable como el escritor que lleva en sí mismo su propio nombre también vamos a tratar de ver el lugar desde donde escribe Judas y la fecha aproximadamente donde se escribe esta carta o esta epístola pero otra de las cosas que vamos a ver como en cada una de las cartas que estudiamos es quienes son los destinatarios es decir a quienes iban dirigida esta carta que Judas escribió y un punto que creo que es muy importante es el contenido o el propósito por el cual fue escrita esta carta recordemos que el mismo apóstol Pedro nos enseña que todo lo que tenemos en las escrituras es decir los 36 los 66 libros de la biblia tanto los 39 del antiguo testamento como los 27 del nuevo testamento dice que fueron escritos por hombres apartados santos escogidos por Dios dice que ellos escribieron lo que Dios les dictó por eso el apóstol Pedro dice que fueron santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo más o menos alrededor de 15 siglos o 1500 años que se duró el tiempo de la escritura el conjunto de cómo se escribió por más de 40 autores distintos pero si hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta cada pasaje cada libro cada epístola que estudiemos el personaje central es el Espíritu el Espíritu Santo aun cuando Pablo está escribiendo también a Timoteo en su segunda carta y le dice de manera tan clara y contundente en el capítulo 3 del 15 en adelante dice que toda escritura el conjunto de toda la escritura dice que es inspirada ¿por quién? por Dios es soplada es el aliento de la boca de Dios yo no sé cuánto y creo que otras veces lo hemos dicho ¿no? cuánto nosotros podemos estar agradecidos a Dios o pudiéramos estar agradecidos a Dios por esta gran verdad tan sencilla es el aliento es el soplo de Dios lo que tú y yo tenemos en nuestras manos es la escritura es todo cuanto necesitamos es lo que Dios nos ha dejado y por eso Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil que es lo que estamos tratando de hacer para enseñar corregir redarguir instruir ¿y con qué fin? a fin de que el hombre de Dios dice que sea perfecto sea maduro ahí la palabra este leyo y preparado para toda buena obra bueno en cierta manera modo un poco síntesis reduciendo todo lo que venimos haciendo esto es lo que la palabra de Dios debe de hacer en cada uno de nosotros no de manera reducida preparándonos como hombres maduros que traiga crecimiento a nuestras propias vidas que seamos más como Cristo y que estemos enteramente me gusta mucho preparado para toda buena obra me gusta porque este es el evangelio de acción ¿verdad? para poder llevar a cabo para poder hacer lo que Jesús nos enseñó y nos dejó como el ejemplo primario e insuperable de Cristo mismo como Pedro dice para seguir esa pisada Jesucristo fue quien dijo a sus propios discípulos y también a nosotros mismos ejemplos he dejado para que vosotros hagáis el evangelio no son solamente palabras que es poderosa para salvación siempre y cuando sea el evangelio sino dice para que hagáis y se usa un verbo de hacer para que hagáis lo mismo dentro del contexto de cuando Jesús lavó los pies a sus a sus discípulos pero aquí queremos ver algunas de las cosas que yo creo que son importantes el autor verdad quien escribe esta carta el lugar desde donde escribe esta carta la fecha de esta carta aproximadamente digo aproximadamente porque no hay mucho mucho datos sobre ello los destinatarios y como digo el propósito de este escrito y posteriormente veremos lo que se llama un bosquejo analítico es decir los 25 versículos lo vamos a dividir en 5 puntos estuve pensando viendo desglosando y creo que son 5 puntos que guarda su contexto cada uno de ellos donde nos va a enseñar grandes verdades el primer punto que vamos a estar viendo son los versículos número 1 y versículo número 2 que es el primer punto que tiene que ver con la salutación o sea tiene que ver con el saludo que Judas está dando aquí a los destinatarios que son los versículos del 1 al 2 este será el primer punto que veamos pero también estaremos viendo los versículos número 3 y versículo número 4 donde veremos el propósito y el peligro en este caso de los apóstatas o de los falsos maestros este será un segundo punto que estaremos viendo el tercer punto estaremos viendo desde los versículos del 15 hasta el 16 tratando precisamente con quienes son esos falsos maestros y las consecuencias si nosotros cedemos a sus engaños el punto número 4 serán los versículos desde el 17 al 23 y una de las cosas que creo que es importante he podido ver es esta exhortación que Judas está haciendo a los cristianos o a los creyentes como defensa de tales apóstatas vemos en este pasaje en estos versículos desde el 17 al 23 como hay esta exhortación esta advertencia este ánimo por parte de Judas a los creyentes a los cristianos para que podamos defendernos contra las artimañas y contra los engaños de los apóstatas o de los que es también llamado falsos maestros y por último el quinto punto que estaremos viendo trata con la doxología que serán los versículos del 23 al 25 la palabra doxología y en otras ocasiones lo hemos dicho es una palabra muy importante en las escrituras hay varias doxologías ya lo estudiamos en alguna de las otras cartas en romanos lo hicimos y lo que es lo que en sí significa es una palabra compuesta verdad de doxa y logía y doxa viene de lo que es gloria en griego y logía viene de lo que es un tratado en definitiva es una adoración o una alabanza al Dios trino eso es digamos en resumen lo que es una doxología y eso lo estaremos viendo desde los versículos 24 y 25 que serían los dos últimos versículos primeramente en cuanto a modo del título de esta carta la carta de Judas en cuanto a su autor pero este título es algo curioso porque el título de esta epístola precisamente lleva el nombre de su propio autor no siempre es así en hebreo se usa la palabra en este caso Judas es la palabra griega en hebreo es la palabra Judá donde dentro de otros sinónimos entre ellos está lo que es alabanza pero otra de las cosas que nosotros podemos ver en cuanto a este título y esta epístola y esta carta que es una de las cartas también más cortas que tenemos en el Nuevo Testamento digamos junto con Filemón segunda y tercera de Juan digamos que sería la cuarta carta de las cartas más cortas del Nuevo Testamento y es precisamente esta carta la de Judas pero sobre el autor bueno sobre el autor ha habido mucha discrepancia y vamos a ver el porqué y yo creo que sobre ello vamos a tratar un rato o un tiempo porque es importante que identifiquemos quien está escribiendo esta carta ha habido mucha confusión ha habido ideas ha habido discrepancias y curiosamente las ha habido por causa de versiones de la Biblia por confusiones en cuanto a versículos por tradiciones pero si nosotros vamos a la palabra de Dios y es lo que vamos a tratar de hacer y es lo que queremos hacer siempre una de las cosas que nosotros podemos ver es que aquí donde nos están enseñando y lo que más peso tiene no solamente con lo que nosotros vamos a exponer en esta noche sino lo que más peso tiene en cuanto a teólogos con crédito a comentaristas lo que más peso tiene lo que personalmente creo y hace poco respondí a la pregunta de alguien que precisamente vamos a ver en esta noche por qué hay causa de confusión y precisamente tiene que ver con lo que nos está enseñando la reina valera del 60 en este caso vamos a ver como no es la mejor traducción y ha creado confusión con respecto a este autor a quienes judas por eso vamos a ver algunas versiones y vamos a ver como la reina valera en este caso ha creado una confusión con respecto al autor y esto es importante que tú y yo lo sepamos de los ocho nombres mencionado en el nuevo testamento de judas solo dos están relacionados solamente dos pudieran ser y están relacionados con el nombre y la carta el autor y el título de judas de los ocho nombres que encontramos de judas en el nuevo testamento digamos que nos quedamos solamente con dos y ahora tenemos que ver de los dos solamente puede quedar cuantos uno y es aquí donde trataremos un poco de ver lo que realmente nos enseña la palabra la palabra de Dios dice en el versículo número uno de la carta de judas lo tenemos judas siervo de jesucristo y hermano de quien de jacobo a los llamados amados en dios padre y guardados para jesucristo es decir que de los ocho nombres que encontramos en el nuevo testamento llamado judas solamente dos pudieran guardar relación en este caso con jacobo con un nombre llamado jacobo o lo que es lo mismo santiago para que lo entendamos de modo que o bien los digamos en este caso los candidatos quienes opinan que es judas el apóstol estaría basándose sobre un judas o judas el medio hermano de jesús serían los dos que solamente pudieran ser autor de esta de esta carta pero nosotros vamos a ver que es lo que nos está enseñando la palabra de dios o bien es el apóstol judas que es uno de los doce o bien es judas el medio hermano de jesús vamos a ir al evangelio de lucas en el capítulo número 6 los que tenéis la reina valera del 60 os diré porque es un error la traducción de la valera en este caso en este caso es algo errado está más que comprobado y está verificado pero vamos al evangelio de lucas en el capítulo número 6 versículo número 16 evangelio de lucas capítulo 6 versículo número 16 aquí vamos a ver como el apóstol judas se puede descartar ya que era el hijo y no hermano de un hombre llamado jacobo y mira lo que nos enseña en judas perdón en lucas 6 16 dice judas hijo de quien de jacobo este es un punto importante quien está en reina valera del 60 bueno que es lo que dice hermano entonces esto cambia la verdad es que aparentemente solamente para el autor a mi me ha llevado tiempo estudiar 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 y ver confieso que días estoy con este punto y es curioso para llegar a un punto certero y ver varias traducciones y en este caso en este caso la reina valera está errada no es hermano judas es hijo de quien de jacobo es curioso ver que la única traducción que se traduce como hermano la única traducción y está errada es la reina valera del 60 creo que la versión del 2015 ya lo corrigió no hace mucho una persona me preguntó sobre este asunto en cuanto al escrito el autor no solamente de judas sino también de santiago posiblemente eran los apóstoles precisamente por este error no aquí dice que es hijo no es hermano entonces aquí nos está hablando de quienes son los apóstoles sin embargo nosotros vemos nuevamente en judas versículo número uno judas siervo de jesucristo hermano de quien de jacobo entonces está hablando de otro personaje así que tenemos que descartar que aquí no habla de un apóstol aquí está hablando de uno de los hermanos o medio hermano de jesús entre los cuales no solamente era judas sino también era jacobo o santiago que es también quien escribe la carta de santiago y quien fue uno de los líderes importantes de la iglesia el medio hermano de jesús santiago galatas capítulo número uno nos lo enseña el mismo apóstol pablo y este es un punto que necesitamos entender mira lo que nos enseña también en el libro de los hechos en el capítulo número uno versículo número trece ya descartamos aquí al apóstol judas ya que nos está hablando como hemos visto que era hijo no hermano de un hombre llamado jacobo judas hijo de jacobo y judas iscariote que llegó a ser traidor hablando de los apóstoles pero en el libro de los hechos en el capítulo número uno versículo número trece también nos enseña lo mismo como dice en el libro de los hechos capítulo número uno versículo número trece bueno la biblia que uso yo la biblia de las américas dice de esta manera cuando hubieron hablando ya en el aposento alto dice que cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedado pedro juan jacobo y andrés felipe y tomás bartolomé mateo jacobo hijo de alfeo simón el celote y judas hijo de 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 jacobo y en la reina valera como dice la última parte del versículo número trece error nuevamente esos dos versículos están errados viendo su contexto en el original pero no solamente cualquiera que tenga otra traducción la nueva traducción viviente la 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 versión internacional inclusive la reina valera si no me equivoco del 2015 las américas porque esto es importante porque hay quienes dicen apoyándose en estos textos de la valera que quien escribe esta carta y es la pregunta que me hicieron el otro día es realmente uno de los apóstoles precisamente por estos dos versículos lucas 6 16 y hechos uno trece trece perdón donde no nos está hablando que sea hermano sino hijo de jacobo judas hijo de jacobo en lucas 6 y en hechos uno judas hijo de jacobo así que si tiene la reina valera del 60 es bueno que cuanto menos pongas y anotes error para que bueno otro tiempo que tu leas y que posiblemente te olvide de esta clase o te medio haya lo que sea olvidado tu puedas saber y ver que esa traducción está errado en ese punto y yo no tengo nada en contra de la valera del 60 todos sabéis yo prefiero siempre las américas y ahora estoy con la nueva biblia de las américas porque es más literal porque se va revisando mucho más porque son biblias o traducciones que se están actualizando con los escritos originales y mucho más sin perder el contexto ni la manera gramática de la escritura es mucho más sencillo para nosotros de entender guardando siempre el original vuelvo a reiterar es muy buena versión no tengo nada en contra de ella y yo la uso y la uso y la he usado por muchos años pero en este caso debes de poner error error está confundido entonces vamos a descartar al apóstol que son los dos versículos por los cuales algunos dicen que es los apóstoles en este caso y en el de Santiago bueno el otro día con una persona hablando le explicaba esto y su opinión era muy correcta pero porque él lo estaba viendo desde la reina valera del del 60 simplemente le dije vamos a leer otra versión y aquí puedes encontrar el por qué no eran en este caso los apóstoles eran hermanos y no hijos entonces es bueno estudiar y tener diferentes traducciones y es algo muy importante porque nos ayuda a comparar y verificar los pasajes los datos siempre es bueno de verdad es bueno que podamos tener algunas otras versiones y quienes tenemos teléfono no sé pero te puedes descargar una aplicación que tiene versiones no solamente tiene versiones sino que tú pones el versículo lo marca le pones a comparar y te enseña ese solo versículo en diferentes versiones yo soy del que sigue viendo las versiones con el papel porque me gusta pero pero el teléfono es una buena también aplicación en muchas versiones entonces descartamos lo de apóstol y vemos realmente que entonces se está dirigiendo aquí a medio hermano de Jesús y eso es lo que tenemos nosotros que defender o en este caso es lo que tenemos nosotros que aferrarnos Judas hermano de Jacobo ¿verdad? Judas no dijo sino hermano de Jacobo Judas era hermano de Jesús Jacobo también y Judas hermano de Jacobo dos hermanos dos medio hermanos ¿de quién? de Jesús Judas escribe esta epístola y Jacobo Santiago el otro medio hermano de Jesús que también estudiaremos si Dios permite escribe Santiago y usaremos ese mismo principio en cuanto a la autoría de de quien escribe la carta por otra parte si hubiese sido Judas el apóstol una de las cosas importantes es que se hubiese identificado como tal como apóstol nosotros no lo vemos esto aquí en estos 25 versículos dicho esto para que no se me olvide al estudiar esta carta que nos llevaron tiempo es importante y sería bueno que leas cuanto menos la segunda carta de Pedro porque hay un paralelismo tremendo entre lo que es la segunda carta de Pedro y Judas hay quienes dicen que Judas tomó nota o se informó de lo que Pedro decía en cuanto a estos falsos maestros y hay quienes dice que fue Pedro quien tomó consejo de lo que Judas había escrito dependiendo de la fecha del escrito eso es otra cosa también que está en debate porque no está muy muy claro pero eso es importante que pudiéramos leer la segunda carta de Pedro pero se hubiese identificado como apóstol y es algo que nosotros no lo vemos aquí de ninguna manera en los 25 versículos así que lo más seguro y lo que más fuerza tiene dicho esto fue el hermano medio hermano de Jesús mira si tú ves el versículo número 17 en Judas él mismo se diferenció marcó la diferencia con los mismos apóstoles y digo que esto vamos a hacer un poco de énfasis porque te encontrará con muchos que dicen que esto fue escrito por uno de los apóstoles al igual que Santiago por eso quiero hacer hincapié en este punto del estudio de quien escribió esto y muchas veces se ha preguntado y en base a la valera ha habido debate hemos podido aclarar de la misma manera que estamos haciendo hoy el otro día con una persona con un hermano y sé lo mismo es por esto es por estos errores que a veces confundimos y creemos cosas que no son pero mira leyendo y releyendo el versículo número 17 de la carta de Judas mira lo que él mismo dice y marca la diferencia con los apóstoles y dice en el versículo número 17 pero vosotros amados acordado de las palabras que antes fueron dichas por quienes por los apóstoles de nuestro señor jesucristo él está saliendo del grupo de los apóstoles acordaos hermano de las palabras dichas de los apóstoles él no se consideró un apóstol y de hecho el versículo número 1 como él se considera como es un siervo de jesucristo es lo que nosotros vemos así que Judas al igual que Jacobo o Santiago medios hermanos de Jesús escribieron estas dos epístolas una Judas y otra Santiago mira lo que nos enseña en Mateo capítulo número 13 Mateo capítulo número 13 versículo 55 no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y que más y Judas ese es el escritor ese es pero es curioso y anecdótico a la misma vez que este escritor y esta carta esta epístola de la cual vamos a estudiar estos 25 versículos y donde fue un hombre lleno del Espíritu Santo dirigido por el Espíritu Santo fue un hombre totalmente incrédulo en cuanto a la creencia de que Jesucristo era el Mesías su propio hermano en la carne medio hermano y no fue sino que hasta después de que Cristo resucitó que él creyó en el hermano en Jesús y dice en Juan capítulo número 7 versículo número 5 Juan capítulo del ángel de Juan capítulo 7 versículo número 5 cuando Jesús estaba poco en el contexto a la fiesta de los tabernáculos una de las fiestas judías dice el versículo número 5 simplemente algo muy importante dice porque ni aún sus hermanos creían ¿en quién? en él o sea que este Judas quien escribe la carta al igual que Jacobo Santiago que también escribe la carta no creían en que Jesús era el Mesías como digo no fue sino hasta que Cristo resucitó nos encontramos con tales hermanos de Jesús o medio hermanos junto con los apóstoles en el día de Pentecostés orando para recibir el Espíritu Santo la promesa ahí encontramos ahí ellos habían creído estaban dispuestos a recibir lo que realmente su hermano había prometido si vamos al libro de los hechos en el capítulo número 1 versículo número 14 vemos aquí a Judas al medio hermano de Jesús es el escritor de esta epístola que no creyó en la deidad y la condición mesiánica de Jesús hasta después de que Cristo resucitó y es importante dos versículos en cuanto a esto que venimos diciendo y dice en el libro de los hechos capítulo 1 versículo número 14 todos estos hablando del aposento alto todos estos estaban unánimes entregados entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él nota lo que dice el texto todos estos estaban unidos unánimes perdón entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él otro punto importante en primera de Corintios capítulo número 15 versículo número 7 primera de Corintios capítulo número 15 versículo número 7 tenemos y literalmente dice dentro creo que es un para tener un mejor contexto podemos ver versículo número 3 está hablando aquí el apóstol Pablo escribiendo la iglesia de Corinto dice porque yo se entregué en primer lugar lo mismo que recibir que Cristo murió por nuestros pecados aquí está el apóstol Pablo quien escribe conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a cefas y después a los 12 luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales vive aún viven aún pero algunos ya duermen dice en el versículo número 7 después apareció a quien a Jacobo y nota como aquí se para luego a todos los apóstoles Cristo resucitó y se presentó a muchos como bien nos enseña el mismo apóstol Pablo no solamente se presentó a muchos y durante 40 días con pruebas con pruebas indubitables y a más de 500 hermanos y a los mismos apóstoles a los 12 sino que aquí da esta connotación se apareció a Jacobo este es el incrédulo que ahora era crédulo y no solamente era crédulo sino que había recibido el poder de lo alto del Espíritu Santo y es ahora cuando cambia por completo el panorama en este caso de Judas Jacobo en este caso sería Santiago quien escribe esta carta o la carta de Santiago pero lo que nosotros podemos ver aquí es que realmente de la manera como se apareció a Judas como hemos visto y también se apareció en este caso a Jacobo quien escribe Santiago no son los apóstoles son los hermanos de Jesús gente incrédula como hemos visto pero gente que ahora están siendo usadas así llenas del Espíritu Santo para poder escribir lo que el Espíritu Santo dictaba primera de Corintios capítulo número 9 versículo número 5 ya hemos visto que tanto Judas como Jacobo eran incrédulos luego fueron creyentes tuvieron recibieron el Espíritu Santo y se dedicaron al servicio por completo pero creyeron después de que Cristo resucitó y dice en primera de Corintios capítulo número 9 versículo número 5 todas las cosas en cuanto a Judas no hay mucho pero uno investiga y uno escudriña un poco las escrituras y uno puede ver también que es un hombre con familia es un hombre casado es un hombre con un ministerio de evangelismo de evangelismo y al apóstol Pablo lo deja como un sobresaliente cuando escribe a los Corintios y por eso dice en el versículo número 5 dice acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente así como los demás apóstoles nuevamente los apóstoles y mira lo que sigue diciendo y los hermanos del Señor dice fácil otra de las cosas que podemos ver en cuanto también a Judas es un hombre casado es un hombre con esposa es un hombre con ministerio es un hombre donde está llevando a cabo un propósito de parte de Dios así que nosotros podemos ver que la profunda humildad aquí de Judas se refleja en el hecho que al igual que su hermano Santiago ellos mismos se dirigieron y se refirieron en cuanto a la salutación tanto a Judas como Santiago como siervos de Jesucristo en Santiago 1.1 dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo y Judas dice también algo muy similar Judas siervo de Jesucristo así que es importante entender y situarnos aunque aparentemente esto sea algo que bueno lo dice una vez ya está bueno es importante que estas bases pudiéramos tenerlo a modo de apologético o apologética para poder defender este punto de vista por eso estamos dando diferentes textos diferentes pasajes y vuelvo a lo mismo porque muchos te dirán que este escrito es un escrito de uno de los apóstoles y por lo que la ley nos enseña no es verdad entonces una de las cosas que vemos aquí también es que cabe destacar en este caso con Santiago o Jacobo el hermano de Jesús era también no solamente quien escribe la carta de Santiago creyendo igual que en este caso Judas sino que fue alguien prominente fue alguien destacable de la iglesia mira como nos enseña en Gálatas capítulo número 1 el mismo apóstol Pablo haciendo referencia en este caso a Santiago el hermano de Judas y hermanos o medio hermano de Jesús Gálatas capítulo número 1 Gálatas capítulo número 1 versículos 18 y 19 y dice el mismo apóstol Pablo entonces tres años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro estuve con él quince días pero no vi ninguno otro de los apóstoles sino a quien a Jacobo quien era el hermano de quien de Jesús del Señor está llamado Cris Santiago una persona que podemos ver aún inclusive en diferentes pasajes que era una persona un líder importante en Jerusalén con la iglesia de Cristo quien estaba prácticamente encabezándola o liderándola si vamos al libro de los hechos en el capítulo número 12 y aquí sí que hay que hacer diferencia y sí que habla del apóstol Judas en este caso en hechos capítulo número 12 vemos que después aquí del martirio del apóstol Jacobo mejor dicho no Judas perdón Santiago hechos 12 versículo número 2 versículo número 1 por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a quien a Jacobo el hermano de quien de Juan entonces este Jacobo o este Santiago no es el hermano de Judas ni hermano de Jesús este sí que es el apóstol Santiago o Jacobo y por qué esto es importante y por qué esto es algo que queremos separarlo porque nosotros podemos ver que después de este tiempo del martirio del apóstol Jacobo no hubo otro Jacobo en la iglesia primitiva sino solamente el hermano de Jesús es que no hubo otro Jacobo otro Santiago sino el hermano de de Jesús entonces yo creo que hasta ahí más o menos podemos entender que el autor es entonces Judas el medio hermano de Jesús y hermano de quien de Jacobo o Santiago quien escribió también la carta de Santiago y no es este Jacobo apóstol que en este caso fue decapitado cortado la cabeza en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo número 12 ahora el lugar y la fecha creo que con esto más o menos el autor lo tenemos bien claro quién es cuanto menos hemos tratado de ver algunos puntos que debemos destacar para saber qué está tratando en cuanto el autor con un medio hermano de de Jesús es curioso pero en cuanto a lugar y fecha por más que está estudiando viendo y buscando en diferentes lugares no hay nada de mucho peso no hay alguna de las cosas que uno leído y releído uno puede sacar de la misma carta para poder ver más o menos una proximidad de lo que se aproxima al tiempo o a la fecha del escrito o el lugar pero una de las cosas que yo creo que es importante no habiendo muchas evidencias para poner algo exacto hay algunos quienes creen gente de peso en cuanto nuevamente reitero teólogos eruditos comentaristas y creo por lo que leo y por lo que he podido ver en esta carta y coincido en ello que muy posiblemente está escrita desde Jerusalén donde en este caso Jacobo hermano de Judas estaba liderando la iglesia de Cristo en Jerusalén entonces posiblemente es desde donde su base digamos su sitio lugar donde está escribiendo sea junto con su hermano esté cerca de él otra de las cosas porque no habla en cuanto a la destrucción de Jerusalén aproximadamente pudiera escribirse entre el 68 hay quienes dicen el 68 y 66 al 70 después de Cristo y como límite está el 70 porque no se habla de la destrucción de Jerusalén que se comenta que fue en el año 70 después de Cristo y que todos sabemos como historia así que Judas no está usando aquí nada de esta destrucción de Jerusalén entonces posiblemente desde Jerusalén y posiblemente en el 68 el 68 al 70 no creo que tenga mucha importancia esto que estamos viendo para mí tiene más importancia en cuanto al autor porque sí que hay más dato bíblico y sí que podemos diferenciar los errores de aquellos que creen que fue quien escribió un apóstol y lo que realmente nos enseña que fue quien escribió un medio hermano de Jesús eso para mí tiene más más peso hay quienes dicen que posiblemente se escribió después de segunda de Pedro por eso digo hay una gran similitud si tú lees y estudia cuanto menos lees la segunda carta de Pedro te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que Judas está diciéndonos en estos 25 versículos en un solo capítulo lo que Pedro dice en su segunda carta es algo prácticamente como una fotocopia por eso pudiera tanto uno o el otro haberse informado de diferentes informaciones de datos opuestos para ponerlo como dato firme en sus cartas es importante leer esa segunda carta de Pedro entonces tanto Pedro como Judas si algo que tienen en común es que denuncien a los falsos maestros de la época de ellos ahora bien destinatarios también tenemos que saber cuanto menos a quienes va dirigida o a quien va dirigida esta carta y curiosamente tampoco tenemos no es una carta que nos hable con bastante claridad a quien va dirigida no hay un nombre especial no hay una zona pero si vemos algunos de los datos que yo creo que también pudiera ayudarnos cuanto menos en algo para tener algo en nuestras mentes a la hora de estar estudiando compartiendo esta carta pero cuando uno ve el contexto y cuando uno ve las múltiples citas del Antiguo Testamento eso es algo que me llama la atención casi seguro que es una carta que está dirigida a cristianos judíos que conocían bien el Antiguo Testamento y por qué por las diferentes citas que encontramos del Antiguo Testamento prácticamente no la conté he marcado alguna pero hay varias citas que tienen que ver todas con el Antiguo Testamento entonces los destinatarios sabían muy bien que lo que estaban escuchando lo que Judas estaba escribiendo tenía que ver con personas que conocían el Antiguo Testamento la historia de las escrituras del Antiguo Testamento pero que ahora eran cristianos que se habían convertido a Cristo son muchas las citas eran creyentes judíos pero una de las cosas que nos enseñan en cuanto a estos lectores que sí que describe tres puntos importantes el versículo número uno dice que Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los y amados yo creo que este es un punto muy importante que desarrollaremos amados llamados son amados en Dios Padre y guardados mira lo que dice para Jesucristo yo creo que este es un versículo que nos lleve tiempo desarrollarlo tres puntos muy importantes que personalmente creo que es muy rico entonces tales destinatarios aunque no tenemos muchos datos y si podemos ver que serían gente que conocían todo el Antiguo Testamento y por ende cristianos judíos sí que nos enseña que tales lectores son descritos aquí por el mismo Judas como personas que son llamados por Dios personas que son amados por Dios personas que son guardados para Cristo y esto es algo más que suficiente para poder ver con con qué con qué ánimo verdad Judas está escribiendo a este tipo de personas estas características son características sobresalientes amados o llamados en este caso los llamados amados en Dios Padre y guardados para para Jesucristo otra de las cosas que leyendo la carta eran personas que tenían o que oraban con intensidad mira lo que dice el versículo número 20 pero vosotros amados edificándoos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo eran personas destacables por sus oraciones por cómo oraban hoy compartieron con algunos de los de los hermanos y en verdad son audios que te quebrantan hablar con Antonio con Seba con bueno algunos de los que escuchamos con Adolfo de personas ya muy ancianas tiene casi ochenta y tantos años que conozco hace muchos años casi treinta años en otro lugar en Argentina y ellos escucharon de mi de mi enfermedad o cada cosa que me ocurre hasta el día de hoy son personas que cuando le comento algo de lo que está ocurriendo ellos dicen lo siguiente y en uno de los audios que estuvimos escuchando es algo curioso pero a mi personalmente me quebrante me anima pasan la noche de rodillas orando por tu situación literalmente hay alguien que me preguntó oye comentaste lo que te está pasando a tal y tal persona no pero a tal y tal persona si no se si me explico pero hay hombres que oran o mujeres que oran y hay otros que oran y estas personas son de las que oran tú escuchas el audio y es muy posible que te quebrantes a mi me ha pasado y los que lo han escuchado tú ves la verdad de personas que creen a Cristo y te dice literalmente Juanlu duerme tranquilo esta noche estaremos de rodillas con mi esposo orando por ti por tu situación y no vamos a dejar de orar hasta que Cristo obre con poder son gente sencilla o humilde son mayores pero tú los escuchas son muchos los audios no pusimos dos o tres están todo el día escribiéndome mandándome audio esas personas cuando oran te puedo asegurar que el diablo huye de verdad no sé por qué pero son gente que no no se dedican solamente a dar una oración o un rato esas personas se arrodillan y pasan la noche orando de verdad orando y no solamente orando ellos dicen esto vamos a hacer una guerra espiritual y estos asuntos se tratan de esta manera y te lo dicen y lo hacen y yo leyendo esta tarde esta carta se me venía en mente a lo que esta mañana estuvimos escuchando son gente que bueno que amamos curiosamente sabes que es lo paradójico de todo esto que yo les lleve a Cristo hace 30 años son gente un grupo de personas como Marcela mis suegros gente que eran católica que conocieron a Cristo hace 30 años y esta mañana escuchando con Marcela estos audios Dios nos quebrantó porque curiosamente les enseñé a vivir esta manera de creer a Cristo esta manera de expulsar los demonios de ser sanados las enfermedades de clamar el nombre de Cristo de creer lo que es el poder de la sangre de Cristo y me hizo recordar cosas que yo no es que la haya olvidado sino que sí que estoy en reserva y sin embargo se las enseñé hace 30 años ellos los están viviendo todavía y lo creyeron y lo siguen creyendo y digo esta es una parte en cuanto a leerlo de la oración porque yo veía que este es un grupo de personas que Judas está dirigiéndose a gente que de verdad oraban tú y yo sabemos a lo que nos referimos oraban tenían intensidad en la oración tenían ministerio de oración tenían no tenían relojes para orar tenían rodillas para doblarse yo te puedo asegurar que gente que ya son ancianas que conozco de años y que por la gracia de Dios les pude llevar a Cristo hasta hoy viven de una manera que yo soy yo estoy completamente seguro que cuando de verdad se arrodillan y oran a esas personas sí que les informo de mis situaciones y curiosamente no están en la obra o sea no están están en una iglesia pentecostal pero esas personas cuando oran oran y hacen guerra y las hacen sin importar el tiempo ni lo que venga gente muy humilde ya son mayores pero creen simplemente como yo dice Cristo es todo no necesito nada más y solamente tenemos que dirigirnos a Cristo y bueno merece la pena escucharlo no es el caso este pero escuchamos a alguno y tú escuchas y es difícil que no te quebrantes tú ves la verdad la honestidad de esas oraciones tú ves esa conversación en esos audios que manda y dices hay un amor intenso hay un amor verdadero hay una credibilidad y por la noche tiene unos audios cuando ya llega el momento de dormir y tiene la costumbre de decir Juanlu duerme tranquilo porque esta noche estaremos de rodillas orando por ti esa gente tiene un valor y para mi vergüenza les lleve a Cristo hace 30 años predicando esto que estoy predicando y yo me veo pequeño me veo suspendido ahora mismo delante de ellos como me anima después de muchos años verle con esa fe que les transmití que les hablé de Cristo que por la gracia les pude llevar el Evangelio y se mantuvieron hasta el día de hoy de una manera tan poderosa y lo reconozco cuando tengo situaciones difíciles a esa gente sí que les llamo y se lo digo y tú lo harías igualmente porque sabe que de verdad no solamente oran hacen guerra hacen guerra literalmente están preparados para doblar rodillas y te digo son gente que uno sabe que cuando se disponen a esa guerra cosas acontecen no sé cómo pero empiezan a moverse cosas para mí es un privilegio haber podido compartir el Evangelio con ellos hace muchos años y verle con ese amor tan grande de decir pasar la noche entera con 80 y tantos años solamente por mí por mi salud por lo que estoy viviendo no es la primera vez cada vez que he caído en algo cuando el COVID en el hospital igual y expresa un amor y una gratitud que no han olvidado nunca el deseo de ellos solamente es queremos verte de nuevo no queremos queremos verte de nuevo aunque sea un rato pero queremos que Dios nos dé ese privilegio y esas personas no las olvidan te lo digo no las olvidan y cuando tú hablas o yo hablo de oraciones yo leía esto digo a esta gente sí que le informo y estoy convencido que pueden estar orando y estoy convencido que están de noche con rodillas dobladas y lloran pero lo que es orar que especial bueno yo veo aquí en el versículo número 20 cuanto menos gente también de esta categoría pero vosotros amados edificándose en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo en la intensidad de la oración del Espíritu Santo eran cristianos que oraban con intensidad la oración era algo apegado a sus corazones otra de las cosas por las cuales dijimos que también si algo más pudiéramos añadir acabando ya con esto en cuanto a los destinatarios de esta carta es que eran gente que tenían conocimiento de las Escrituras nota lo que dice el versículo número 5 simplemente a modo de apunte o de repaso el versículo número 6 el versículo número 7 el versículo número 11 este tipo de citas en una carta tan reducida de 25 versículos no son cualquier destinatario no son gente con conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento y por último el propósito para poder acabar con esta introducción en cuanto a estos puntos importantes si hay algo que nosotros vemos en estos pocos versículos es esta intensidad y estas advertencias que Judas está dando no solamente en este caso a estos destinatarios sino también a modo aplicativo a nuestros días en cuanto a lo que es falso a lo que no es verdadero en este caso falsos maestros apóstatas a quienes tergiversan la palabra de Dios la distorsionan muy posiblemente aquí también entran los gnósticos pero el propósito es advertir a la iglesia a estar atentos despiertos con sus lámparas encendidas contaba ley esta tarde que 19 de los 25 versículos de Judas tienen un paralelo intenso y en una gran similitud con la segunda carta de Pedro 19 de los 25 versículos de Judas por eso es el énfasis de leer la segunda carta de Pedro otra de las cosas advierte a cristianos que eran acosados por falsos maestros inmorales codiciosos perversos que distorsionaban la verdad como hemos dicho la tergiversaban para confundir a los cristianos dentro de la iglesia por último quiero acabar con el versículo número 3 en cuanto al propósito que creo que tiene que ver también contigo conmigo nosotros como iglesia lo que si vemos con claridad es lo que nos enseña el versículo número 3 donde vemos aquí que Judas llama a la iglesia a una lucha a una batalla en medio de un engaño intenso a nuestros días una batalla espiritual una batalla por la causa de la verdad esto es lo que podemos ver en cuanto a modo propósito como algo más destacable escrituralmente y lo dice de esta manera por eso digo que aquí nos encontramos todos los cristianos amados dice Judas por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender creo que esto es algo muy importante para nuestros días a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada ¿quiénes? a los santos exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez que de una vez para siempre fue entregada a los santos así que si hay algo que vemos en cuanto al propósito escogiendo leyendo estos 25 versículos digo este es el que me gustaría y de hecho siempre tengo que poner un versículo cuando en radio cuando se están poniendo las cartas ahora van por la tercera y este es el versículo que quiero poner en la introducción donde cuando se anuncia ya sale al principio de la clase en youtube o internet donde lo pone este creo que es el propósito principal por el cual Judas nos está enseñando a nosotros en el siglo 21 a la iglesia cuánto de todo esto que nosotros hemos visto sobre todo en este versículo número 3 hemos perdido hemos dejado hemos abandonado yo reconozco y leyendo los audios de estas personas mayores y gente que que de verdad están haciendo guerra por situaciones y en este caso por lo que estoy viviendo y de verdad cuántas cosas uno uno ha dejado simplemente aparcada y tenemos que ser honestos porque están ahí para nosotros para poderla recuperar nuevamente cuánto de los que estamos aquí nosotros hemos vivido realmente una lucha ardiente por la fe batallas espirituales que de verdad hemos confiado en Dios y Dios nos ha mostrado la victoria por medio del poder del Espíritu Santo no son gente que tengan mucha doctrina eso es verdad son gente mayores tú pudieras hablarle de muchas cosas y tener gran teología y gran conocimiento y ellos podrían simplemente escucharte pero creen en un Cristo poderoso que murió en la cruz que resucitó creen en una sangre poderosa creen en el poder del Espíritu Santo y creen de una manera te hablan con una convicción que bueno que tú escuchas el audio y están hablando como que ya ha acontecido ya Dios ha hecho con fe son hombres en este caso es un matrimonio de fe necesitamos esto entre nosotros ser honestos y recuperar esta exhortación que nos enseña aquí Judas que esto es para nosotros para que contendamos ardientemente por la fe que nos fue dada una vez a nosotros los santos que Dios nos ayude en este tiempo del estudio de la carta de Judas que esto lo tengamos presente en nuestras mentes y meditándolo en nuestros corazones amén pues te damos gracias Padre gracias Espíritu Santo gracias Cristo gracias por el poder de la cruz gracias por tu evangelio Señor gracias por el tiempo por los meses o por los años que tú nos ha mantenido hasta aquí hasta el día de hoy Dios tú has sido tan bueno Dios y merece que que nuestra vida sea solamente para ti porque tú nos has redimido nos has comprado a precio de sangre con la sangre del Cordero de Dios somos tuyos oh Dios tenemos un privilegio grandísimo un motivo para servirte con alegría hasta el último día de nuestros días gracias Dios gracias gracias porque tú diste a tu hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados y él se entregó de manera voluntaria y fue hecho pecado por nosotros fue maldito por nosotros para que nosotros podamos vivir en la debida relación contigo sin ninguna condenación para que seamos liberados del mismo infierno y poder disfrutar una eternidad contigo en el cielo oh Dios gracias gracias con todo el corazón te lo damos Dios tú eres bueno tú eres fiel Señor tú has provisto en todos estos años lo más mínimo tú siempre has estado atento a nuestras oraciones tú nos has guardado y cuidado hasta el día de hoy en todo detalle Dios y tú lo seguirás haciendo hasta que estemos en tu presencia oh Dios creemos en que tú eres poderoso tú eres el todo poderoso la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda maldad para libertar a los cautivos a los que están oprimidos por el diablo lo creemos en el nombre de Cristo Jesús el poder de tu Espíritu Santo sigue siendo estando vigente para con nuestros días tú sigues siendo el mismo ayer hoy por siempre oh Dios perdónanos cuando no creemos lo que tú nos enseñas en tu palabra señora viva despierta nuestros corazones llénanos del poder de la llenura de tu Espíritu Santo para estar viviendo de manera sobrenatural Dios de una manera solamente donde tú eres el enfoque de nuestras vidas oh Dios gracias por ser tu hijo gracias porque tú nos has redimido porque tú nos has comprado porque tú nos has adoptado Dios gracias porque formamos parte de tu pueblo de tu iglesia gracias que no somos del mundo que no somos del diablo Dios muchas gracias que es a través de Cristo oh bendito Señor Jesús santo poderoso eres tú a ti te damos la gloria y la honra a Cristo nada mejor que servirte con todos nuestros corazones a ti te lo debemos todo Dios y te pedimos perdón cuando no estamos a la altura de lo que tú demandas en nuestras vidas pero también te damos las gracias porque tú estás trayendo un despertar a nuestros corazones para que retomemos lo que hemos dejado Dios para que volvamos a creer lo que tú nos has enseñado para que podamos seguir viviendo lo que tú nos enseñaste a vivir oh Dios gracias gracias por las personas que tienen ese ministerio Dios de intercesión de oración Dios y que podemos confiar en que es un pueblo fiel te amamos y te adoramos a ti Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Señor Amén 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 Amén